Bienvenidos a un nuevo video de Mico Consults, bienvenidos a un nuevo Mico Podcast, edición número 28. Rara quizás, porque no voy a hablar de un concierto, what? No voy a hablar de un concierto, voy a hablar de un evento. Y también porque es una de las pocas que me hizo unos apuntes, un poco de qué es lo que realmente quiero decir, porque si no va a ser demasiado, no sé, la verdad, no es como que se haya puesto demasiado todavía, no se sabe algunas cosas todavía, pero tenemos una cierta base de la cual manejarnos con respecto a este evento, el cual es Snow Mico Live, o Snow Mico Live no, Snow Mico 2020, evento que se suele hacer cada año y que se hace cada año. Y que bueno, vamos a hablar en este episodio acerca de este evento, el cual ya se filtró, ya se anunció canción oficial, se anunció arte oficial, que ya se sabía la vestimenta, y bueno, muchas cosas más, así que vamos. Comenzar diciendo que, bueno, este evento, para el que no sabe, se hace en Sapporo. Siempre se ha hecho en Sapporo por 11 años consecutivos, desde el 2009, con lo cual, para los que no sepan, las oficinas de Krypton están en Sapporo, y bueno, es como... Vamos a dar, yo soy de mi ciudad, por ejemplo, voy a dar algo hacia mi ciudad, que es este evento, que se hace todos los años, y que ya es como una costumbre en Sapporo, y más que nada en Hokkaido, que es donde se hace desde 2010, seguro será un distrito o algo así, con respecto a Sapporo. Pero bueno, eso es simplemente una acotación para que ustedes sepan dónde se hace, para el que no sepa más que nada, porque yo creo que muchos deben saber que se hace en Sapporo, uno se hace en Tokio, uno se hace en otro lado, en Sapporo, o sea, este evento tiene como fecha este año, ser de... que es del... siempre es en febrero. Este año es del 4 al 11 de febrero del 2020. ¿Qué se suele hacer en estas fechas? Bueno, particularmente se suelen hacer algunos eventos, como, por ejemplo, alguna presentación en el Hard Rock de ese lugar, o hacer algunos eventos como... en el nieve, básicamente, el snow. El año pasado hicieron, por ejemplo, un endoroid de Mico en la nieve, que seguramente este año lo van a hacer, este año no, el próximo año, el evento anterior, creo que dije el año pasado, bueno, 2019. Estoy como medio perdido, porque esto es en 2020, para el que no sepa. Bueno, eso. Se suelen hacer eventos por toda la... por todo el lugar, así que el tren está decorado. Es como una decoración, es una fiesta, básicamente. Es como si fuera Navidad, pero en febrero. Lanzaron un teaser. Creo que Krypton, en general, está teniendo la costumbre de lanzar pequeños teasers de 50, 20 segundos. Sega igual, porque el juego, por ejemplo, el Project Sekai, Colorful Stage, 25 segundos, estos 50 segundos. Apenas se puede saber un poco de qué es lo que se va a ver, pero se sabe ya algunas cosas, y se mostraron algunas cosas. Como, por ejemplo, el arte oficial, el cual está hecho de la mano de Hane Koto. Y, bueno, ya la vestimenta se había mostrado en Magical Mirai, en su versión Nendoroid, que suelen hacerlo siempre, todos los años, que es mostrar a la vestimenta ganadora. Esto creo que es una competencia de artistas. Cada uno puede ir y competir para decidir cuál es la vestimenta oficial del evento. Que, bueno, estos años la hemos visto en los conciertos de Snow Miku. Pero, por lo general, es para el evento, en general, y se usa para todo lo que es el marketing del evento. Y, bueno, decorar trenes, decorar muchos lugares. La vestimenta es... O sea, que utiliza Miku es como una banda de marchas. O sea, las típicas... Me salen en Estados Unidos las marchas militares y cosas así. Que, bueno, suelen ser populares. No sé si en invierno, en general, pero... En general suelen ser populares. Deja atrás el hecho de intentar ser una reina de la nieve o de los hielos, como el año pasado, en Snow Miku 2019. Que, bueno, ya teníamos esa vestimenta. Este año tenemos una vestimenta un poco más... No sé si acorde, porque no sabemos qué es acorde y qué no, pero con no tanta espectacularidad como la que tenía el año pasado, pero bastante linda y particularmente me gusta mucho. Creo que queda muy bien para todo lo que es Snow Miku en general. Y acompaña perfectamente a esto. Lo que también tenemos que hablar es la canción oficial. La cual ya se sabe cuál es. Ya se sabe el autor, ya se sabe todo. Y estoy muy contento porque particularmente es mi autor favorito. Y es Poca Pocu no Hoshi o Kozi Planet de Harumaki Gohan. Quien no conoce de este autor y que sabe de conciertos, es el autor de Dreamless Dreams. Y también, bueno, el que no conoce de conciertos, pero sí vio el Miku Symphony, es de Meltzer and Neymard. Es un autor bastante conocido. O bueno, que tiene un poco más de popularidad de estos años y que trabaja con Krypton o aunque sea... No sé si trabaja, pero está bastante asociado a Krypton a estos tres años seguidos. Desde 2018, que tiene una canción en algún evento. Particularmente tiene un Miku Symphony, tuvo una canción en Magical Mirai y bueno, ahora mismo en Snow Miku. Es la canción promocional la que se va a escuchar en muchos lugares. En cafeterías, en los trenes, en todos lados y quizás en un concierto, pero que lastimosamente no se anunció todavía. No se anunció oficialmente el Snow Miku Live, como todos los años. ¿Y por qué digo todavía? Porque el año pasado, en 2019, o sea, este año, pero se anunció el año pasado, en 2018, se anunció el evento junto al concierto. O sea, el concierto se anunció junto al evento, mejor dicho. Se anunciaron todas las cosas y se anunció que iba a haber un Snow Miku Live. Este año no. ¿Qué significa o qué puede significar eso? Que no haya concierto como en 2018 y en 2019. Algo que quizás, no sé si le perjudicaría, porque básicamente no es como algo malo, pero ya como que habían acostumbrado, o bueno, habían tenido la costumbre de hacer el concierto y creo que quedaba bastante bien. Quizás lo hacen, ¿no? Nunca hay que decir que no, porque no se sabe. El tema es que si no lo anuncian dentro de poco, es poco probable que se haga, porque hay que vender entradas y ya se saben las fechas, que es del 4 al 11 de febrero. Lo cual habría que buscar una fecha acorde a ese tiempo, a esa semana, e intentar poner uno o dos conciertos, que suelen ser dos, un Snow Miku Live ahí, pero que todavía no se sabe y hasta ahora no se ve probable. Pero bueno, vamos a dejarlo como un todavía. Quizás lo anuncian, o quizás estoy haciendo este video y ya anunciaron el Snow Miku Live, pero por ahora no y creo que a mí, por ejemplo, esto no tendría que decirlo, porque básicamente como Snow Miku pasó de largo, pero es algo importante, es algo que a mí me gusta y además Harumaki Gohan hace la canción promocional, lo cual a mí me tiene contento, me tiene atento a qué es lo que se va a hacer durante esas semanas y creo que va a ser un buen Snow Miku. Quiero escuchar la canción, creo. Todavía no se ha escuchado completa. Lo que se escucha de la canción es una... Primero, es un... Tiene como un registro, o sea, es como Michi M o Michimi, el cual tiene esa voz de Miku que es tan icónica. Bueno, Harumaki Gohan igual la tiene. Entonces, escuchas la canción y dices este es Harumaki Gohan, estos sonidos son de Harumaki Gohan y creo que le quedan bastante bien. Así que nada, eso, nomás le quería comentar eso, creo que fue un Miku Podcast bastante rápido, pero que quería acomodar las ideas y decirles a ustedes qué es lo que se viene en 2020 con Snow Miku, que ya se anunció, nos anunció un concierto, pero estamos al tanto, estaré avisándoles si es que un concierto se hace. Por ahora no. Lo que tenemos, arte oficial de Hane Koto y canción Harumaki Gohan, Poca Poca no Hoshi o Cozy Planet. Como ustedes quieran decirle, en japonés o en inglés es lo mismo. Pero bueno, ustedes ya saben, ya están informados y muchas gracias por ver este video. Síganme en Instagram y en Twitter como TomMiku-Majo, seguramente voy a estar publicando cosas de este evento, quizás, no lo sé. Y síganme en Facebook como Miku Concerts, que ahí seguramente sí voy a estar publicando cosas del evento porque, bueno, manejo algo más tipo y junto a Sei, que es uno de los administradores y es alguien que también traduce los videos al inglés. Vamos a estar seguramente mostrando cosas del evento si es que se hace, cuándo se hace o cuándo se haga, mejor dicho. Y si hay concierto también estaré avisando por ahí antes que acá porque, bueno, publico los viernes el video. Nada, muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo Miku Podcast, en un próximo video. Desde la próxima, dentro de dos semanas, el video que viene es bastante bueno y espero que les guste. Así que nada, muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo Miku Podcast. ¡Suscríbete al canal!